Si te hace que me paso de lanza, con José. Ah, que si lo veo. No. Pues yo ya estoy acostumbrada a ver qué hacéis con José, la gente que no sé. ¿A qué te refiero? Porque verás cómo me critican, que porque lo trato muy mal. Que soy una buzona y José son mandilosas, ¿verdad? Así le dicen. Y se cuelgan ahí los plátanos. ¿Te acuerdas, Ana? Te vas a caer, no hagas así, no hagas así. No hagas así, mami. Mira. ¿Te quieres quebrar la espalda? No. Ya está. Ya lo vio, plátano. Plátano. What's up? Banana. 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 ¿Cómo habla? No, 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 no. No hice nada. ¿Me está leído, obviamente? Sí, pero de todos modos, ya casi. Ya sé. y pues bien o no no creo, no tiene piedras como que lo limpia lo limpio ahí y tiene piedras, lo limpio dos veces ¿no tiene nada? no no, no extrañas nada de comida ¿dónde? de ella no extrañas nada de comida si hay veces que hago comida si como hasta otro día a nosotros nos encanta el caldo de dios a mi me sale muy bueno el caldo de dios me acabo de decir pero es una de las comidas que siempre hago por tu medio y siempre sacado con un chilo de queso de verde que no te salga seco eso me pasa también no, yo lo tengo así no, no pesa no tiene nada ni tierra no, no, no no, no ¿quieres tocarla? no te recargas no te recargas no, no, no te salgan espeso porque te gusta guardarlos de guisados o entero guisados guisados porque no te salgan secos no, no te salgan no te salgan tu te salgan no te salgan ay y todo el rojo alguien se miraba me murió tengo que ver mirada ahora que como pelu como pelu ah se la jel y es que me puse que y es que ese jeje que tiene tu mamá se seca y se ve así yo me pongo del corrientoso ese si es que casi no pega necesito dormir agua o no? para que? le vamos a echar mas agua si pero yo le voy a echar cuando se me echar ah pues uy el le hubiera echado el doble yo creo no pero yo te voy a echar lavar no ya se pero yo le hubiera echado el doble del frijol no por eso te caen el pecho es que los frijoles cuando los guisas cuando los guisas están aguados pero el otro día amanecen secos entonces quien ya sabe que no puede echarle mucho listo ya se conectó mi amor? creo que si en cocina con Cristina no se a ver no me he fijado si si que te lo comparte lo compartiste? no todavía no ahorita lo voy a compartir ve lo que puso mi mamá hoy cocinaré sesos no 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 La bolsa no va a poder subir ni duda de que todos se encuentran pero va a haber como me lo mexinca y perdon que se lo comence. Porque así entra la de ella, de que me chingue a mi y si no la le digo primero, tengo que lanzarla. Porque si creas que me gusta la mexinca y la mequine. No se entienda la bolsa de la bolsa. La bolsa de la bolsa de tu señor. ¿Qué haces con esta bolsa? Basura, Monchita. No, no, déjame lo guardo porque a veces ocupa una bolsita. Esto lo voy a poner acá porque no se vea rico. Ok. Aquí está. Hey. Juliana, ¿por qué es así? Es una lagaña. No te pones castrosa, solo lo siento. Si no eres tan sucio. Te quieres bastante castrosa. Papá, papá. Mamá. A mí la castracha, a ver, aquí me encontré. Vamos a ver quién es su señora. Muy pronto está en cuenta. Vamos a ver, es una abuelita guapa. Sí. Por lo menos eso está conmigo. Sí. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a amasar? Sí. A mí mame todo acá en la mesa porque. Pero ya. No, yo. Ahorita que se desquedó esto un poquito. Miren, lo puse aquí enseguida los frijoles. para que se dé esto un poco. ¿Dónde pones esto? ¿Qué pasó, Juliana? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Tierra con velos. Pero bien, mamá. Todos los enterró. Todos los llevaron a salir los relojes. Juliana, Juliana, ¿están buenos los dulces? ¿Empanizado? Sí, es panizado. Sí, es panizado. ¿Tiene más pelo que la Lía? Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas la Lía? ¡Qué pelona! ¿Se parece a la Lía? No, no, no creo. ¿Se parece a Martín? Sí, es que es la ceja. Me figura más a Martín que a la Lía. Te caes, te caes. ¿La cuera o la gorda? ¿Están buenas? ¿Están buenas? ¿Por qué eres así? Lo bueno es que ya comió caldito. Te encanta la tapa, no lo hago todo lo que quieres salir. ¿Sabes qué? No le has podido a que coma chocolate. No le gusta. Yo pienso que siempre que piensa que es cagada, pero la cobada sí se la toma. ¿Por qué no? Una parte para estar ella sola. Bueno, esto que no duró mucho solo, pero de todas maneras se han podido enfrentar cosas más baratas. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo o estás comiendo? ¿Cómo sabes que te están grabando? Cuando mires esta luz de aquí, Panchita, mire, está roja, está grabando ya. No, no está observando nada más. Sí, no. Nada más para que sepa. Yo ahora tengo que explicar muy bien lo que hablo, porque luego dicen que habla uno de más. Yo hablo de más a veces. Pero es que todos lo hacemos. No, yo digo cosas que a veces no me acuerdo. La digo las cosas y luego no me acuerdo. No sé por qué pasa. Entonces quiere decir que no sucedieron, Panchita. Si no te acuerdas, no pasa nada. Es como le digo a la Cristina, ¿cómo van a decir una cosa que dije que yo no me acuerdo que la dije? Eso es a lo que me refiero. ¿Me entiendes? Porque le digo me acuerdo de cosas de cuando estaba aquí. Pero eso es cuando... Es porque ya estás... No, no, no. No te acuerdas de cosas. Pero, por ejemplo, ¿por qué me puedo acordar de antes? Porque eso es normal. ¿Sabes por qué, Panchita? Es normal. Yo también tengo algo así. Que no me acuerdo lo que hice la semana pasada, pero me acuerdo de hace años. Eso es lo que me pasa. ¿Sí me entiendes? Yo me acuerdo de hace años, pero lo que hice la semana pasada, no me acuerdo. Y eso sí pasa. Porque tenemos... ¿Sabes lo que tenemos? Memoria... ¿Cómo se llama? En inglés se llama Short Term Memory Loss. O sea que la memoria que tiene uno, la cortita, es la que se le olvida a uno. Lo que tiene... O sea, lo que está más viejita es la que se acuerda más. Sí, fue a lo que me refiero. ¿Cómo pueden decir que dijo eso si dije eso, si no me acuerdo? Sí. ¿Cómo puede ser? Porque yo lo que digo es que no me acuerdo lo que digo. Sí. Por eso se me hace raro. Ya. Así pasa, Carlita. No pasa nada. Any way, como es Celestina. Any way. ¿Verdad que sí, Juliana? Pues sí, así es la cosa cuando no sale en una parte. Tiene que... Un viaje o un paseo. Sí. Lo tienes que planear y ahorrar para ese paseo. Exacto. Y cuando tienes que hacer un negocio o comprar algo o planes de algo, también lo tienes que planear. Exacto. Todo se tiene que planear para que te salga bien. Si no, no te salen bien las cosas. No, no salen bien las cosas, exacto. Y eso es lo que te digo, hasta nosotros estamos preparándonos para todo eso. Para todo, pues. Sí, porque estar rentando casa es como estar tirando el dinero a la calle. Sí. A mí se me hace un dinero mal invertido, estar rentando y rentando y rentando y rentando. Exacto. Nosotros tenemos mucho tiempo rentando, Goychi. Sí, pues ya sé. Imagínate cuánto tiempo. Por ejemplo... Mira, dale agua a mí. Bueno, eso que quiere hacer la cocina, pues no sé. Es cierto que cada quien trabaje y cada quien conciñero hace lo que quiera. Pero no hay rentar. Por ejemplo, la cocina está rentando allá. Y Martín se va a venir acá donde va a rentar la cocina. Sí. Sí me hace un... Un gasto diófis. Un gasto diófis para... Porque pueden estar juntos los dos. Pero como te digo, a ellos les gusta estar solos. A mí no me gusta estar solos. Fíjate, Pachita, a veces a mí sí me gusta estar solos, pero hay veces que también como... Me gusta estar solos y no me gusta a la misma vez. Pero ustedes no están solos, porque ustedes son una familia. Están bien. Pero por ejemplo, la Cristina Martín es como una familia también. Porque tienen que estar separados. Es la que ella, ella y el acá. Eso es lo que yo no entiendo. Pero pues como dice la Cristina, que Martín que necesita su espacio, pues mira bien, ¿no? Bueno, sí. Y como te digo, a mí no me gusta estar solos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Andrea? ¿Qué pasa, Andrea? Ándale, pues. Nana, mira. Ey. ¿Le bajo? Ah, sí, ya le... Por estar aquí platicando, no me dio cuenta. Sí, bata, le da. Ya se está parando. Ya. Así porque está bien, es muy caliente además esto. Así. Con la cicatadita. Ok. A ver si no lo tapes todo, nomás medio tapadito así. Y así es como se cuezan los tricoles. Si ves que está hirviendo mucho, ya está hirviendo normal de eficacia. Voy a revisar lo otro. Ok. Y la sal, ¿cuándo se le echa? No, la sal se le echa cuando ya casi está. Uy, ya se le echa al principio. Por eso se te cuezan duros. Que la sal se le echa cuando ya casi están los tricoles. ¿Te enchilaste? No. ¿Te enchiló? Sí. ¿Te enchilaste? No, señora. No, no me toques la cara. Siempre hace lo mismo. También agarra la cara y se la limpia en la cara. ¿Qué es eso? Puedes creerlo. Juliana cochina. No lo puedo creer. Ven, toma, que es un trapito, mira. Que te limpian las manos. Toma. Mira, Ana, casi lo deshace. ¿Qué tienes ahí? Una licuadora. Toma, límpiate las manitas con esto, mira. No lo abras. No es para ti. Toma. Toma. Limpiate las manitas. Uy, 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 no lo muevas. No, no. A ver las manos. A ver las manos. Esa es paura. Sí. Esta es, ¿no? Paura y... ¿Qué más? La tequila. La tequila ya se está derritiendo ahí. Pero no tiene que estar derritida. Esa es paura. Digo yo, ahora, fíjate. Es pejín. O sea, la levadura. Esa es levadura. No, esa es paura. La levadura está cecita. Ay, ay, como de par, dice. Sí. Ya se está de este en la madre. Aquí enseguida de los pejoles. ¿Qué? Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿No estás, no estás? ¿Quieres para irte? ¿O te has esperado para irte todavía? ¿A dónde voy? Te esperado. A tu casa. ¿No? ¿Y si te quedas aquí, Panchita, ya? No quisiera, nana. Vamos a ver, voy a hacerle la luz, a ver qué pasa. Nana, te venía hace que te quedabas seis meses acá con nosotros. ¿No te acuerdas? No, la primera vez que me estuve seis meses, siete meses me estuve. Sí, yo me acuerdo que está así. Fue cuando la Elsa estaba en donde está la Cristina ahorita, que era cuando estaba con elito. Que yo me quedé porque la Elsa estaba embarazada de la Yaque y como se le llevaba casi sola a ella, porque ya sabes que el otro señor ya, viste, entonces por eso me quedé mucho tiempo. Pero también venías meses después. Sí, me acuerdo que estaba aquí también. Pero ¿sabes por qué hice en ese tiempo? Me estaba mucho aquí. Porque estaba recién muerto, muy seguido, y lo extrañaba. Y entonces por eso me venía, porque como estaba tu tata recién muerto, era cuando me venía, ¿no te acuerdas? Fue cuando me comencé a venir, yo venía seguido. Sí, pues. Porque ya no estaba él. Pero recientemente, realmente que hace muchos meses, me acuerdo. Pero no hace mucho, no hace mucho. Lo más que yo me he estado aquí son dos meses. Pero después de los siete meses. Ah, es cierto. De los siete meses. Con Leonardo. No, cuando vino Leonardo no me estuve tanto. ¿Cuánto la vez estuvimos? Como dos meses. Pero él estuvo más tarde. No, sí, Leonardo se fue junto conmigo. ¿Qué no te acuerdas que la Gloria se fue primero y luego me fui yo y Leonardo? ¿Se fue cuando tembló? ¿Se asustó cuando tembló? ¿Qué no? ¿Quién? ¿La Gloria? No, la Gloria se fue porque se enfermó su hija. Ah, yo pensé que se había asustado porque estaba temblando aquí. ¿Te acuerdas que tembló? Sí, sí tembló. Pero la Gloria se fue porque se enfermó la Mireia. No te acuerdo que la hablaban de la iglesia porque estaba la Mireia moderada. Fue cuando la Gloria se fue. Y ya se curó, ¿no? Qué bueno. Sí, se curó. ¿Se va a caer? Pues, así, así pasó. Pero, pero, es a ver, cuando me estuve mucho tiempo, cuando me estuvo siete meses, era cuando la, yo me quedé porque él se iba a tener el bebé y estaba sola. Y cuando se enfermó, ¿cuánto te quedaste? Fíjate, cuando yo me estuve siete meses aquí, y cuando me fui, me fui porque Miguel Ángel se puso grave, lo internado ni se puso grave. Me acuerdo yo. Y de este, por eso me fui. La mamá, alguien se murió cuando estabas aquí, ¿le da quién fue? No me acuerdo. Una o dos personas que estabas aquí, ¿tú? No me acuerdo. El Ñoño, o el Brian. No, el Ñoño y el Brian. Te dije, dos personas, y ella estaba acá con nosotros. Sí. ¿Te acuerdas que te tuviste que ir a...? Cuando, cuando sufrió el accidente, el Ñoño estaba aquí. Cuando sufrió el accidente, el Brian, también estaba aquí. Y ya después me daba miedo venir, porque si yo, cada vez que voy, pasa eso. Y me, y me daba miedo venir. Y cuando se puso grave a ver Miguel, pues, también estaba aquí, pero, pues, esa vez no le tocó a mi hijo morirse de este, pero sí se vio muy mal. Gracias a lo que no pasa. Qué loco que tenía esa, esa. La verdad. Sí. Sí. El espejo. ¿Quién lo trae? La verdad, con la realidad. ¿Que está suelto? Sí. Sí, sí, sí. Pues así pasó. Y esa vez estaba muy a gusto yo con la Elsa, yo para hacerle la vida de cuadritos al, al Víctor, no me quería ir, porque, ¿sabes qué? Entraba, él, entraba el Víctor y me veía como una silla y ya, no me saludaba ni un, ni las tardes, ni las noches, ni los días, ni la... No, ¿por qué? No me quería el Víctor, no me quería pasar. ¿En serio? O sea, que era raro, él como que, como que él no le gustaba que hubiera visitas cuando, cuando estaba con la Elsa, no le gustaba. Y yo lo hacía de adrede, le decía a la Elsa, ahora no me voy a ir para que se le quiten la máquina. Pues yo no le hacía nada para que, para que no quisiera que estuviera ahí. Estaba con mi hija, haciéndole compañía. Y no le gustaba. No, y él se iba por tres, cuatro días y no venía. Y le decía yo a la Elsa, así lo hace también cuando está sola, así dice, así lo hace. Pero la Elsa no sabía que él era casado. ¿Entiendes? ¿Y cómo salió eso? Porque la señora esa fue y nos visitó, la esposa de Elsa. Fui y nos visitó y resulta que cuando fue, la Elsa no estaba, estaba yo sola. Y me dijo, ¿a qué vio Elsa? Sí, le digo yo, porque me vio a mí. Se me quedó viendo, había pensado que yo era la... Que usted era la chila, la buena. Que yo era la chila. Y luego le digo, ¿por qué la busca? Es que yo soy esposa de Víctor. ¡A la madre! Me quedé a yo, ¿qué? Y le digo, sí, me dijo, yo soy la esposa de Víctor. Y usted no sabía que yo era la esposa de Víctor. Como dirigiéndose a mí, como que llora la hecha. Y luego le digo, y luego, no sé cómo estuvo. Y luego, pero ella no me preguntó por nadie, pues nomás estaba platicando conmigo. Y luego le dije yo, pero mi hija no está. Le dije, ella está trabajando. Ya se quedó muy seria. Y luego me dijo, y luego me dijo, ¿y dónde trabaja su hija? En un salón de belleza. Y le dije. Y era lo que a ella le habían platicado, pues que, 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 porque ella después me platicó a mí, que, que, que la mujer con la que estaba Víctor. Sí. Y trabajaba en un salón de belleza. Y luego se empezaron a hablar de todo. Y luego ya comenzó a platicarme ella. Ah, me dijo, ¿y usted quién es? Pues yo soy mamá de Elsa, ya agarro, ya agarro la anda. Pero al principio ya pensó que, como yo estaba sola, y este, y ya comenzamos a platicar y ya me comenzó a platicar ella y todas esas cosas. Y luego me dijo, no, dijo, yo no vengo a, 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 a hacerla nada, nomás me dijo. Pero que no resultó que estaban como separados de todos. Sí, pero todos ya no estaban bien, pero él estaba porque tenía los hijos con ella. O sea, que resultó que ellos no tenían relación. O sea, ya no tenían relación ni nada, pero, pero estaba en su casa y venía y se perdía. Porque había veces que se estaba hace una semana con la Elsa y, y, y otras, otra semana estaba ya por allá. Pero no tenían relación ellos, ya estaban, ya estaban casi separados. Y terminaron amigas ellas. Y terminaron amigas la Elsa y ellos. Así. Muy todavía, cuando estaba, cuando vivía la Elsa aquí, ahora, cuando vivía la Elsa aquí, en este, en, en donde, aquí, en, Bulpa. Iba para allá de ella, la señora, le llevaba cosas, le llevaba cosas a la Yaki. Y todavía busca, ella se busca a la niña. Y todavía la busca más ella, fíjate. La señora, es muy buena gente la señora esa. Le llevaba regalos a la Yaki, le llevaba regalos a la Emil también. Hasta a mí me llevó una vez regalos y a la Elsa. Me llevó cosas a mi, la señora esa. Cierto que la señora esa tenía los ojos, tenía los ojos de un color, tenía un ojo de un color y el otro. Uno lo tenía verde y el otro azul. Wow. Qué curado. Sí. Muy buena gente la señora esa. Pues ya después, pero la primera vez me acuerdo. Y le dije a la Elsa, vino la... ¿Y qué dijo? No, y besita de que la Elsa se cayó para atrás cuando le dije a Elsa que no crees. ¿Qué me dijo? Vino la esposa de Listo. ¿Qué me dijo? Pues sí. Y dijo la Elsa, pero ¿qué se hizo? ¿Cómo es la pos... Pues ya le platicé la senca. ¡Hijo de la! Pues no es bonita, amigo. No es fea ni bonita, pero ella es morena, la señora muy morena. ¿Y qué dijo la Elsa? Y dijo que iba a volver a platicar contigo. Pues que venga, dijo. Pues yo no sabía nada de eso. Dice que sí, la Elsa, que ya le habían platicado, pero que Listo dijo que era mentira. Y ella no creyó, pues nada de eso. Porque ella vivía aquí en Santa Paula. ¿En Santa Paula era? Sí, aquí vivía en Santa Paula. Nunca la he visto, fíjate. Pues no salgo, no sé. Yo pienso que todavía vivía aquí. Sí. Y la Elsa estaba allá en... En Santa Paula. Y así pasó. Y sí, ya después volvió ahí la señora y platicó mucho con la Elsa. Fue cuando la Elsa ya lo... Ya lo corrió en todos los futuros, mandó las pedazas. Por cierto, que todavía no... ¿Pero ya estaba embarazada o no? Estaba embarazada. Por eso estaba ahí con ella yo, pues. Y resulta que la Elsa lo corrió. La Elsa lo corrió. Fue cuando... Te quedaste más. Fue cuando yo me quedé más porque dije, ya no la voy a poder dejar sola. Y yo andaba la... Buscando la manera de que... De que lo dejara. Le dije, ya no me puedo ir y dejarte aquí. Le dije, con ese problema. Y fue cuando... Fue cuando el... Este muchacho... Este, ¿cómo se llama? El... El Victor. No, el que está con la Elsa. El abelino. El abelino. Fue cuando el abelino me ayudó a... O sea, le digo al abelino, me vas a ayudar a... 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 A convencer a la Elsa. Le dije, de que... De que... De que el deje al muchacho. Y nos vamos a traer las cosas. En los días que no... Que no... Que no vaya con la Elsa. Nos vamos a traer todo. Y así lo hicimos. Cuando menos pensó, dejamos el departamento desocupado. Cuando fue, ya no había nada. Ni la Elsa, ni los muebles, ni nada. Todos nos trajimos para acá. Para donde vivían. En la casa de mamá. Sí, en la casa que vivían aquí en... 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 Se fue a vivir con nosotros. Y se fue para allá. Y ya de ahí para allá. Pues ya... Ya pasó eso. Después de... De... De la gravedad que su... Que pasó la Elsa, ¿no? Porque después de la gravedad de que se enfermo. Que ya había dado la pobreza. No. ¿Fue antes o después de la velina? No. ¿Cuál? Que se enfermo así. No, pues todavía estaba con Víctor cuando enfermo. Sí. Y después de la gravedad. Fue cuando salió embarazada. Sí. Porque todavía no tenía ni... No tenía ni una niña granza cuando estaba... Cuando se enfermo. ¿Cuántos años tenía? Ya grande estaba. Tenía 40 años. Y tan joven que... Fíjate, mi tata Dios le dio la oportunidad de tener dos niñas. Después... Veinte días duró... Duró... En coma la Elsa. Más de veinte días. Yo me acuerdo... Y fíjate... De ahí de... Hasta Martín vino. Sí. De ahí de... De ahí de... Donde estaba la Elsa. No me acuerdo en qué parte estaba. En ese hospital. Pero yo iba de un pueblo a otro. En camión. En el bus. Sin conocer. Tal vez que la Mónica no llevó. Yo nomás apunté el nombre del hospital. Y el nombre del pueblito. Y yo me venía a... Aquí a Osna. Ah. El departamento donde iba a la Elsa. Venía y me cambiaba. Me bañaba. Me volvía a ir. Y me subía al camión. Al bus. Sola. Sola. Y le decía al señor. Voy a tal pueblito. Y le dije. Y a tal... Y a tal... Ah, del camión. Sí. Y luego me decía el del camión. Usted no vive aquí. No. Le digo. Es que tengo una hija internada. Le digo. Yo soy de... Yo vengo de México. Y estoy aquí con ella. Pero ella está internada. Y luego me decía el del camión. No se preocupe. Me dijo. Yo salgo a tal hora. Y salgo a tal hora. Yo la voy a llevar y la voy a traer. Entonces yo tenía el pendiente. Y no te dio miedo. No. Y yo tenía el pendiente de que cada... De que tenía que salir a esas horas para irme con él. Pues porque ella ya sabía. Y cuando... Ay. Y cuando iba a venir. Oye, Panchita. Pero sabe que eso... Eso es de una muy buena voluntad. Porque le dijo... Sí. Casi nadie... Nadie lo hace. Sí. Sí. Porque él me... Porque yo le dije... ¿Sabes por qué le pregunto? Le dije. Porque yo no soy de aquí. Y no me quiero pasar. Le digo. Porque yo no conozco aquí. Sí. Y voy a tal hospital. Y a tal pueblito. Para llevar el camión. Sí. Me dijo. No tenga pendiente. Y luego ya después. Cuando me bajé la primera vez. Él me dijo. ¿Sabes qué? Me dijo. Yo entro a tal... A tal hora. Y salgo a tal hora. Si quiere... Si quiere que yo la lleve y la traiga. Véngase unos... Unos diez, quince minutos antes. Dice. Para que me espere en la misma... Lo esperaba en la misma parte donde iba a irme. Y donde me iba a venir. Wow. Y así mira. Y así lo hice el tiempo que estuve yendo con la delza. Wow. No. Este machete. Eso yo nosotros... Yo no lo sabía. Yo no lo... Yo no lo... Yo lo platiqué. Pero a ustedes no se lo había platicado. Yo se lo platiqué allá a todos mis hijos. O sea que batallaste. Y batallé. Y la Cristina me decía. Porque tu mamá no podía ir conmigo. Porque tu mamá en ese tiempo. Trabajaba mucho. Pero la Cristina no tenía tiempo de andarme llevando ni nada. Y luego a veces... A veces no me venía en el camión. Y... Y... ¿Sabes quién me traía a bañarme? Y a... Y a que fuera a comer y algo. La Mónica. Te acuerdas de la Mónica. Ella... Ella vivía aquí en... En... En Santa Paula. En Santa Paula también. Me traía a bañarme y luego me llevaba. Ella. La Mónica. Ya desayunada. Ya desayunada. Así me llevaba. ¿Quién era la Mónica? No sé. Una amiga de mi mamá. Sí. Sí. Pues yo le dije a Cristina no te preocupe. Yo estoy bien aquí. ¿Te puso mal a tu mamá ese tiempo? Sí. Pues que se estresaba porque no podía estar pendiente de la Elsa. Y como yo me la llevaban al hospital, pensaba que yo me iba a enfermar. Pero en ese tiempo yo estaba muy bien, muy fuerte. Y entonces yo ahí dormía. Y ahí me llevaban comida. Le llevaban comida a la Elsa, lo que le daban. Porque a la Elsa le daban comida por... Por sonda. Lo licuado le daban. Y a mí me llevaban comida las... Las muchachas. Las enfermeras. O sea que todos se portaron muy bien conmigo. Todos se portaron muy bien conmigo. Y luego dormía en un sillón. Y luego a la Elsa tenía un sofá. Pues no, yo no me iba bien. ¿Y una en cuenta estaba chiquista? Yo me la pasaba... Más de 20 días me la pasé el día de noche ahí. Fíjate. Y vino Martín. ¿Quién más vino? Y el señor ese no se paraba ni un día ahí. Pero no iba porque yo estaba ahí. ¿Ni un día? Una vez nomás. Una vez nomás fue. Y sabes que... ¿Pero por qué no le caía usted bien a él? No, él no le caía yo. Pues si no me hablaba, pues yo tampoco le hablaba. Ah, ok. Y nunca se preocupó por si comía. Y no le preguntó nada. No tenía dinero. Y un día me pidió la bolsa de Raelsa, me acuerdo. Y la Elsa traía... Por cierto, que todo el dinero que traía de Raelsa me lo acabé. Porque en ese pues... Y la Cristina me dijo, Amá, ¿tienes dinero? Porque tu nieto, tu mamá era pobre, yo creo que tenía para darme. No te preocupes, Raelsa tenía dinero. Ya traía... Casi no... No gastaba porque ahí me daban comida. Sí. Por el hospital. Mamá lo usaba para el bus, para el camión. Para ir y venir. Y la Mónica también a veces me preguntaba. Pero no, casi no me hizo falta, gracias a Dios que no me hizo falta dinero. Siéntate. Y a veces el del camión. Tampoco me cobraba a veces. ¿En serio? Y no me cobraba eso porque... No me acuerdo cómo cobraban en el camión en esa parte. Porque traían como una... Como una maquinita ahí. Sí. Sí. Y no me acuerdo qué hacía el señor. Pero a veces no me cobraba. Pero no me acuerdo qué me daba. Como que me daba él para que yo echara ahí. Era... Sabe que era... Era un... Era un pase. Ah, un pase. Era un pase que le echaba ahí para... Sí, yo lo echaba. Cuando... Cuando me tocaba echar a mí, él me decía... Me hacía así y yo lo echaba a eso. Ya me acordé de eso. Sí, fíjate. Toda la gente... Toda la gente me ayudó. Mucha gente me ayudó. Qué bueno, ¿no? Muchas gracias a Dios. Gracias a Dios, la verdad. Sí, Panchita. Porque... Fíjate, ahorita en estos tiempos, ¿no? La gente no hace... No. No. Es muy raro la gente que lo hace. Claro, sí. Pero esa vez yo tuve mucha suerte con la gente. Sí. Porque me veían sola y que no era de aquí, pues me ayudaban. Sí. Y luego los vecinos ahí, los... Los que conocen... Ah, también, ¿sí sabes también quién me ayudó mucho? ¿Quién? La comadre de la Elsa, la que bautizó a la... A la... A la... A la... A la... A la... ¿La señora? ¿Cómo se llamaba esa señora? ¿Cuál, cuál? Una señora que... Que vivía ahí los departamentos donde vivía la Elsa. La Cristina sabe cómo se llama. No sé, Panchita. Y esa señora yo no la he vuelto a ver, fíjate a esa señora. Era... Fue la que bautizó a la Yaqui. ¿A la Yaqui? Sí. No sé, Panchita. Pues... La había nada de saber, no sé. La bautizó esa señora y el ñoño. ¿Te acuerdas que venimos a bautizar? Sí, sí. Ah, no miento, no fue... Yo me acuerdo una vez... No, no miento, el ñoño bautizó a la... A la Emily. A la Yaqui, la bautizó la señora esa. Pero yo creo que con su esposo. Porque tenía esposo la señora. Yo me acuerdo una vez que vino, vino el Dani y vino el ñoño a ayudarme a mover todas las cosas de ahí. No, fue cuando se movieron para allá, cuando se cambiaron de la casa. Sí, fuimos al apartamento. Sí. Pero... Pero esa señora, ¿cómo se llamaba la señora? Eso no me acuerdo. No sé, a lo mejor la Brianda sabe, ahorita le preguntamos. Sí. Y esa señora era también muy amable, el esposo. Ajá. Por cierto que esa señora tenía tres hijos. Y... Y ella vivía... Allí en Osna también vivía la señora. Hmm. Fíjate, no sé, fíjate. ¿Sabes? Yo de cuando conozco a Brianda, yo creo que la... La Yaqui tenía... Estaba de la edad de la... O más chiquita, más chiquita que la Juliana. ¿Quién? Cuando conocí a la Brianda. ¿Quién estaba? Cuando yo conocí a la Brianda, la Yaqui todavía estaba en brazos. Estaba chiquita. Estaba chico. Estaba chiquita. Chiquita, sí. Así como la... Así como ella. O más chiquita, yo creo. Sí. Pues así pasó con el abelino también. Pues él me ayudó. Porque el abelino estaba enamoradísimo de la Elsa. ¿Pero la Elsa le hacía caso o no? Pues no, pues no le hacía caso porque no lo quería. Pero me decía, yo le voy a hacer caso, pero usted me tiene que ayudar a casarme con... Te prometo que tú te vas a casar con la Elsa. Y le pasó. Sí le ayudé mucho porque la Elsa... Yo ya no me quiero casar con nadie después de... No le digo, pero el abelino se fue buena gente. Y luego él ya sufrió un desengaño, le digo yo. Se ve bueno. Bueno, yo siempre... Si es muy buena gente el abelino. Y nomás por la tomadera. Pero le digo, no, la tomadera vale nada. Luego a lo mejor se le quita. Pues yo le ayudé mucho, yo le ayudé mucho. Y usted le hizo el paro. Le hizo mucho el paro. Y yo le digo, mira, le digo, sí, voy a ayudarte. Pero prométeme que me vas a cumplir todo lo que me estás prometiendo de la Elsa, que le vas a comprar casas, que le vas a arreglar papel. Pues eso no me lo puedo prometer, pero eso es por culpa de la Elsa, ¿no? Sí, después. Sí. Eso ya es otro rollo. Ese es otro rollo. Pero sí se casó con ella. Ah, bueno, no sé. Sí se casó. Sí, están casados. Sí, ya me acuerdo que se casaron la Cristina y la Elsa juntos. Exacto. Y de este le habla, ya le compró la su casa. Sí. Ya ves que también viven. Ya ves que está muy bien. Sí, está muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Y sí, y yo siempre me estoy acordando de eso. Y ahora hice el paro al abelino. Uy, usted le hizo el paro al abelino. Sí. Pa' que no ande diciendo que yo solo, yo solo, la dice. Pa' que no ande diciendo que yo solo. Y se la ganó, se la ganó, se la ganó. Sí. Hizo su luchita. Eso es su luchita. Y se le hizo el abelino. Ay, el abelino. Ay, no. Acabas que no le gustaba la Elsa. Pero la enamoró. Estaba muy guapo la avenida. A puras cogidas. En ese tiempo estaba muy guapo la avenida. Estaba bien gordo la avenida. Yo me acuerdo que yo cuando lo conocí estaba bien gordo. Ahora está feo, pero... Siéntate. Pero estaba muy guapo. Y era muy amable, es muy amable todavía la avenida. Bueno, conmigo es muy amable. Para comparación del víctor es muy amable. Tampoco. No, el víctor ni siquiera me daba la tarde, ni las noches, ni las mañanas. No, hombre. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Yo no le hacía nada. Nada. No le hacía. Al principio lo saludaba y yo no me contestaba. Y le ofrecía café y no me contestaba. Es café. ¿Por qué no le caía bien, Panchita? Yo no sé. ¿Nomás así no...? Porque no nomás a mí, con la Cristina también peleaban mucho. A la Cristina tampoco no la quería. Oh, ok. No, él no quería... No más quería que nadie se me diera. No, él no quería a nadie, él no más quería a la Elsa. A la Elsa sí es lo que iba a decir, no quería a nadie. porque cuando fue a México que a la Elsa le pasó lo que le pasó con el pasaporte que fue culpa de la él fue el de la culpa de que le sacó el pasaporte falso cuando le robaron el pasaporte a la Elsa él la llevó a que sacara un pasaporte falso y por eso a la Elsa la castigaron, por eso es cuestión de que no ha podido arreglar el pasaporte en los papeles por eso porque dijeron que era pareja porque era pareja él fue el que la metió en el cepillo pero nosotros no le decíamos ah pues cuando fue a México era lo que te iba a platicar ahí hace resulta cuando llegó que iban a hacer una carne asada y él quería comprar toda la carne asada pero pensó que éramos poquitos pero pensó que era como aquí y resulta que acá estaba toda la casa llena y como él compró sí compró todo lo que se ocupaba pero como vio que éramos poquitos los que estábamos ahí pensó que esos nomás iban a estar en la casa el gatito se llenó todo llegaron todo como el cuento de que tenían ganas de ver a la Elsa y todo pues todos llegaron a la casa a la carne asada y todo y resulta que los muchachos fueron y compraron más pues más del doble de lo que él había comprado pues se sintió con eso que por qué habían comprado si él ya había comprado es que no va a alcanzar le dije aparte nosotros estamos acostumbrados a que cuando hacemos una carne asada cooperamos entre todos no puedes tú comprar para todo le digo está bien es suficiente lo que tú compraste pero no va a alcanzar pues con eso tuvo y se sintió ahí se enojaba y se encerró allá a llorar allá donde tenía la celeste puta madre llorón y eso hizo fíjate eso hizo pues después iba después de eso iba y se encerraba ahí con la Elsa en la estética y no salía de ahí y de este y hacía comida y se iban y comían porque quería o sea la manejaba la Elsa como la dada no quería no quería no quería no quería la quería aislar de todos no qué mal sí pues estaba muy mal y entonces hasta que hasta que ya se la volví a llevar cuando se la llegó no me acuerdo no me acuerdo cómo la pasó no sabes que no me acuerdo cómo la pasó no sé yo no me acuerdo por milagro o por quién sabe pero la llegó a cruzar yo creo que pagó para que la pasara sí pero no me acuerdo cómo la pasó pero pero no paró hasta que ay y cuando cuando se murió cuando se murió ah pues cuando se murió mi esposo todavía tenía pasaporte la Elsa no miento todavía tenía pasaporte la Elsa ¿sí? como estuvo eso el rollo ese porque cuando se la llevó se la llevó con pasaporte no me acuerdo cuándo fue eso ah ya me acordé cuando mi esposo se murió fue cuando vino la primera vez porque él vino también fue al al sepelio ah ok cuando se murió su esposo sí que fueron que fueron la Cristina y fueron pero él no se fue cuando se fueron la Cristina y la Elsa porque la Cristina y la Elsa se fueron en avión y él también él también se fue en avión pero se fue después no se fue no se fueron juntos ¿me entiendes? y fue algunas veces fue cuando la Elsa estuvo porque la Elsa no se quería ir cuando mi esposo se murió quería quedarse conmigo es más la Elsa ella no se quería ni ir él se la llegó porque la convenció la convenció la convenció la convenció porque ella no se quería ir y yo tampoco quería que se viniera no mamá que me voy a ir que me tengo que ir que la Cristina tiene que me vaya porque la Cristina se fue y ella se quedó y como vio que no usted fue entonces vino él por ella fue por ella ¿me entiendes? y así estuvo el chiste era un pinche enredo entonces era un enredo sí pero fue algunas veces fue hasta que se la trajo la quería no te miento que cada semana iba o cada dos semanas ¿de dónde? ¿de aquí? no de allá de aquí iba Hermosillo fue en avión iba y venía fue a esa fiesta y como estaban estaban tristeando pues la animaron a que cantara y cantó y dicen que las vecinas ahí cuando una de las que fuimos a visitar me se lució esa vez dice la ¿sabe cómo se llamaba? la vecina de la tía también canta también canta y se lució pues no me lo vas a creer la quisieron la quisieron contratar ahí los de ese grupo ¿en serio? y la y la y la y la ¿a quién? a la Emilia y la Emilia se entusiasmó mucho porque ella hace mucho que quería cantar cuando estaba con Ñuño se le alborotó la la hormona de querer cantar con con ella cantaba la Emilia canta con mariachi con grupo norteño con banda con todo canta y pues los del grupo les gustó como cantaba la Emilia y la quisieron contratar fue ella muy entusiasmada les dijo que iba a hablar con su esposo para ver si la dejaba pues no donde le iba a dejar a Ñuño no la dejó y ahí se ahí se acabó pero donde si lo hubiera dejado que fuera un artista yo digo que si fuera si hubiera si hubiera si hubiera avanzado la la Emilia porque fíjate que aquí ha estado subido la gente que no progresa allá en México aquí progresa exacto no pero aparte por la personalidad de la Emilia también la personalidad de la Emilia también a mucha gente le gusta y viste y yo le decía a Ñuño que cante te va a ayudar y en ese tiempo pues ellos ocupaban dinero pero no el Ñuño no muy celoso ¿tú me dejarías a ser artista? sí a huevo ¿y yo? ¿por qué no? si la Breama quisiera cantar si mis hijas no son famosas tú José ¿por qué no quieren? fíjate porque la Cristina también cuando la Tila también cuando estaba en Hermosillo la Tila la Tila la Tila cantó en un hotel ahí cantaba cuando había cuando había estos ¿cómo se dice? cuando en un hotel ahí como variedad variedad y también cantó con un grupo cantaba todos los sábados los viernes los domingos cantaba en un grupo por cierto que andaba de novia con el José sabes que la Brenda me enseñó una foto donde la Tila estaba grabando o no grabando cantando que estaba siguiendo esa carrera de cantante si pues ahí cantaba en ese hotel pues es el hotel más donde van los ricos no creo que en un hotelucho así nomás yo por allá de los que están para allá para donde están todos los hoteles no me acuerdo en qué hotel y también la Karen y Miguel Ángel andaban haciendo lo mismo los tres nomás que la Tila se quedó no me acuerdo si la Karen también o a Miguel Ángel también lo querían contratar también me acuerdo yo oye Pachita haz de cuenta que todos tienen todos lo que yo me he dado cuenta es de que todos tienen un talento para la música para la música y yo le decía Tila si te gusta a ti no te dejes que se te pongan como dicen piedras en el camino tú haz lo que te gusta tú haz lo que te gusta pero no también la Berta también la Berta fíjate la Berta llegó la llevaron a escoger para señorita Sonora wow a la verdad en serio pregúntale a tu mamá ella fue la que la llegó ella fue la que la la traía llevándole 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 la animaba mucho yo también la animaba pues fíjate que ya había bien preparada para hablar bien preparada para modelar bien preparada para todo sabes dónde fue donde se hizo para atrás cuando le dijeron que se pusiera el traje de baño pero es que es lo que ya estando ahí ya están ahí ya están preparadas exacto y dijo ay ama yo no me voy a poner el traje de baño a que me luzcan a que me vean pues mi hijita pues si ya sabías que eso iba a pasar para que te metes y le digo si ya estás preparada ya estás parada pero 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 chulísima sería mi hija parecía de muñeca muñeca y de alta sociedad bueno pero bonita y resulta que el que la se estaba preparando era un hombre un sueño o sea como decía el señor era como y de este si no está bien no pasa nada pero tú le quitas eso y de este y de este como se dice y él me robó y él me robó mucho me hablaba por teléfono y me decía ay su hija es la favorita y que su hija para acá y que su hija para allá y a la cocina tan escarotito le hablaba pero pues no la pudimos conseguir con centro no la pudimos pero también por eso te digo que mis hijas han desaprovechado muchas oportunidades pero Palsita tú crees o sea mi pregunta es tú crees que vienen con el bueno yo creo que ya vienen con un talento ¿no? con un talento o algo especial pero como yo miro como que como que se asustan se desaniman como que les da miedo si porque también y no se avientan como también la Cristina tiene muchos muchos dones y mucho pero a la hora de la hora como que no sé no sé qué les pasa que a la hora de la hora ya se arrepienten pues eso es lo que yo he visto de ellos es cuando yo creo que es cuando ustedes deberían darle una patada en las nalgas y ahora le vamos a ver porque mira la ha tenido oportunidades la Tila para empezar la Tila la Berta la Cristina y la Emilia las cuatro mujeres la única y la Elsa pues ni se diga fíjate la Elsa desfiló en un carnaval de los carnavales esos que se usan en los tiempos de carnavales sabes como como concursó la Elsa en un carnaval levantando pesas ah si quien me enseñó la foto Cristina me enseñó la foto ay usted tiene una foto usted tiene uno allá en la casa y yo le mandé uno a la Elsa que la Cristina todavía sabe dónde los traerá dice que no se le va a dar a dónde los traerá y se los mandé y yo pues como son de ella dije para que las cuiden sus hijas o algo y la Elsa también la Elsa concursó en muchas partes de levantando pesas de esto salió en el periódico salió en el periódico de 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 deporte porque a ella le gustaba mucho el deporte y siempre 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 ganaba en cosas que concursaba siempre siempre por eso te digo cada quien cada quien tiene su talento su talento o sea desfilaba siempre desfilaba cuando cuando veía desfiles siempre agarraban a ella y a yo a los mejores pues de los del deporte del gimnasio siempre agarraban a la Elsa porque la Elsa levantaba tan delgadita y tan chiquita no sé qué tantos levantaban si miré la foto y si era bastante peso bastante peso por eso te digo que todas han tenido muchas oportunidades pero no a lo mejor no se dieron cuenta no se dieron cuenta del talento que tenían o tienen si me entiendes y no se no se pero como gente que mira como yo que miro por fuera digo yo wow tienen mucho talento o sea por qué no ejercerlo pues hacerlo más grande por eso te digo pues si pero yo me pongo a pensar digo mira la Tila tuvo esa oportunidad la Milia tuve oportunidad la Berta tuvo la oportunidad la Cristina casi todas han tenido la oportunidad y no la han aprovechado y sabes yo creo que ahorita Panchita como todos tienen página allá yo creo que ahorita si tienen o sea ese talento de enfocarse en el talento la Milia todavía está joven la Tila todavía está joven ya verla ya verla para quitarla el barrio entró ya mujer grande en lo de la Cristiada y todo eso muy bien eso te digo pues si yo creo que nunca es tarde para hacer eso como yo le digo a la Valeria la Valeria está súper preparada y no se y no se y no se avienta tampoco y está casada con uno que está que está en el medio de eso pues y no es lo que no entiendo sabes yo creo que yo bueno yo digo yo no si yo tuviera algún talento así no yo no creo que o sea lo primero es empujarte uno mismo ¿no? empujarse 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 y ahorita lo que te iba a decir es de que como todos tienen páginas si se enfocan en ese en ese talento que uno tiene tarde o temprano de que pega pega si me entiende porque hay que ser ¿cómo se dice? perseverante 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 persistente no sé pues sí entonces pero hay que o sea estarlo siguiendo estarlo siguiendo porque tarde o temprano cuando pegue va a pegar grande pues y bien porque hay talento yo quise cantar Panchita también pero sabes que te parece que le están apretando el cuello a un pinche gato no y sabes que mis hijos hombres también saben cantar nomás que les da pena por ejemplo yo a veces oigo cantar a Dani y yo canta bien el Leobardo canta bien el Conrado cantaba bien el Conrado y el Leobardo tienen un video no sé si lo tiene alguien de la casa lo tiene donde están cantando los dos juntos así como como se dice como cuando está cantando Conrado y Leobardo ese video creo que yo lo tengo ellos cantan muy bien también me encanta y el Miguel Ángel también tú no lo conociste si lo conocí una vez él también canta la guitarra me tocó me tocó conocerlo Panchita fíjate y él traía creo que traía la guitarra sí tocaba la guitarra él estaba la guitarra estaba era cuando vivía Cristina allá en Morpa en la casa sí y a mí me tocó conocerlo ahí y él estaba cantando y tocando la guitarra muy suave por cierto muy suave la tocaba y tocaba tocaba el órgano tocaba estaba estaba en clases de acordeón él quería aprender a tocar todos los instrumentos todos los instrumentos quería tocar ah ok ok estudiaba aprendí a tocar muy bien la guitarra el órgano estaba con acordeón y decía que quería tocar el violín todos los aparatos quería tocar todo lo que sea de música lo quería aprender oye Pache tengo una pregunta o sea todos sus hijos y sus nietos y todos tienen ese instinto de música y de talento pero su esposo tenía tocaba algo o cantaba él tocaba la guitarra yo lo iba a cantar y que Antonio Avilar ni que Luis Avilar ni que nada en serio entonces todos sacan al lado yo también cantaba yo quisiera ahorita poder cantar para cantar pero a mí me afectó me afectó esto mira la operada de la tiroides pero tú nunca me oíste cantar no bueno sí yo cantaba muy bien cuando estaba más joven y ya de vieja antes de que me operaran la tiroides cantaba muy bien también a quien le gustaba mucho yo me cantaba el abelín cuando estaba tomado me decía lo cante y entonces en ese tiempo todavía cantaba yo todavía no estaba operada cantaba entonces todos todos tienen ese don de usted y de su esposo de la música pero mi esposo cantaba muy bien y mi gran cantaba muy bien tocaba tocaba la guitarra tocaba la guitarra él siempre siempre tocaba la guitarra y no se quedó usted una guitarra de él o algo así pues no no sé me parece que la última guitarra que él tuvo se me ocurre que se quedó la Cristina con ella pero no sé qué se hizo pero también hay una guitarra no será la que carga a lo mejor es la que carga a lo mejor y por eso no la suelta yo pienso que esa es la guitarra que tenía porque esa guitarra fíjese está platican esa guitarra le voy a decir una cosa Panchita y yo fui esta vez yo sí tuve la culpa porque ha de cuenta que todos o sea todas sus amistades firmaban la guitarra entonces una vez yo la miré que estaba sucia y a mí se me hizo fácil pues agarrar un químico y limpiarla pues limpiarla bien para que estuviera bonita pero le borré todo Panchita todas las firmas y ahorita pues no sé quien le fue la guitarra yo fui no esa no cuando se la robaron ah si es cierto esa guitarra también la robaron cuando estábamos en Tucson dejábamos nosotros el garaje abierto nos robaron nos robaron fíjate nos robaron una bicicleta de Lía y nos robaron la bicicleta la guitarra entonces yo le dije pero era que el niño ¿te acuerdas? sí entonces nosotros nos fuimos casa por casa nos buscando y a la última era la última calle la última casa donde nos fuimos a ir y hace cuenta que la Cristina tenía colgada la guitarra con una con una con una agujeta de color rojo y hace cuenta que es lo único que miré yo así hace cuenta que estaba acostada a la de esta y nomás le salía la ¿cómo se llama? lo de arriba afina la cuerda y ahí miré el cordón rojo y dije yo esa es la guitarra de tu mamá y que voy Panchita y les digo esa pinche guitarra es de nosotros esa guitarra ustedes la sacaron de acá no me dice esta nosotras no es cierto esta guitarra es de nosotros y el vato me quería decir que sus hijos o sea la habían comprado pero pues yo sabía que no entonces le digo no 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 me voy con la pinche y guitarra y la bicicleta de la niña la bicicleta de la niña esa sí desapareció pero la guitarra la conseguimos pero ya estaba ya desde cuenta que ya ya la hacíamos perdida pues yo no supe pues yo no supe que la habían recuperado nomás supe que se la habían robado pero no sabía que la habían recuperado si la recuperamos te acuerdas estábamos bien aparte de enojados porque pues se metieron al garaje pues ahí y como estaba abierto el garaje que nomás estaba así cerrado no estaba con llave no es que nosotros los dejamos así ya ves que nos sentábamos ahí en el garaje pues pero no lo cerrábamos hasta abajo lo dejábamos entonces ahí yo creo que me ganaron la pincha y guitarra llevábamos así la bicicleta también pero lo bueno que se consiguió la guitarra pues yo creo que esa es la que tiene la Cristina porque Ana que piensas de que hace mucho frío que raro ya va a ser mayo pero aquí no se me hace tan helado se me hace más helado adentro está tu mamá ya sé porque adentro adentro de la casa hace frío y aquí no pero tenemos los círculos prendidos sí pues se da otra vez poesía hay muchas historias y muchas anécdotas y muchas cosas sí es más de acordarse ya platicando y luego los nietos también que todos cantan ya ves todos los hijos los del Arturito cantan instrumentos y cantan también el Arturito también canta mucho ¿quién más? casi la mayoría de los nietos sí casi todos tienen un talento para el acantado para tocar y así yo quisiera también poder tocar la guitarra todos 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 pueden tocar guitarra de instrumentos es cuestión de que te guste es cuestión de que te guste hasta a mí que me gusta mucho el acordeón el acordeón eso me gusta mucho ya la mire usted tocando la palabra le digo al Daniel y ahí cerquita de la casa vive el muchacho que le enseñaba a Daniel sabes que el muchacho ese como al mes de que se murió Miguel Ángel o más yo creo lo lo vi en el tiangue fue y me saludó y luego me dijo hace como dos semanas estuvo Miguel Ángel conmigo me dijo y hacía mucho que no lo veía como que hace dos semanas le decía va para dos meses que se murió y no sabía él ¿quién? el que lo enseñaba a tocar los instrumentos que decía que hacía dos semanas que lo había visto y tenía más de y ahí iba a cumplir los dos meses de que se había muerto y dice que llegó y dice que llegó en el carro en el pick-up ese que tiene Daniel que ese pick-up era de Miguel Ángel y dice que llegó y que se paró en la pura puerta y que le dijo pásale el señor le dijo Miguel Ángel que le pasara no le dijo no traigo permiso para pasar y a mí me extrañó que dijera eso o sea que me llevaba permiso para entrar no me llevaba permiso para que se fuera no dijo nomás me vengo a despedir el pick-up no traigo no traigo permiso ¿a ese hombre? ¿a quién le pasó? a Daniel al hombre ese me platicó a mí que Miguel Ángel había ido a despedirse pues ya cuando ya se fue a despedir Miguel ya estaba muerto wow ah dice que apenas hace dos ah le digo yo como que hace dos semanas le dije ya va a cumplir dos meses que se murió le dije y ya me platicó eso es que lo es que con razón dijo entonces fue a despedirse de mí se quedó así blanco padre me acuerdo pero qué raro fíjate que no haya visto a él y hasta el carro qué raro ¿verdad que eso? oye mami la Vivi nunca va a querer tener pareja pues como los hijos no la dejan no la dejan sola nunca siempre anda con ella no lo creo que ella sigue dice que sigue enamorada en todos los cuartos tiene fotos de vivir en toda su casa en la cocina en la sala y yo le digo no debería de tener eso pero a ella le gusta en la cocina tiene así como así como tener cualquier cosa en la sala en la recama hasta en el baño tiene fotos y toda la ropa toda la ropa ahí la tiene resulta que una vez cuando recién murió cuando recién como a los meses fui para allá y le digo yo y qué va a hacer con la ropa le digo yo dame la chaqueta furana para mí para Daniel o para mí no me dijo esa ropa la quiero para cuando usted le gana porque le tenía tres años apenas cuando estaba chiquito y él dice no me lo va a creer me dijo que él así de tres años le dijo que esa ropa la quería ir porque cuando estuviera grande se le iba a poner y todavía la tiene la ropa toda la ropa de Miguel la tiene toda los zapatos todo las gorras pero ese es un recuerdo constante yo cuando mi esposo se murió sabes que hice lo que él me dijo quisiera toda la garra y le eché en una bolsa y donde pude y se la llevé al asilo de ancianos porque él me dijo que si niego a morir me dijo todo lo mío se lo llevas a los viejitos de él porque él ayudaba a los ancianos le llevaba sacos de frijol sacos de teca le llevaba cajas de pan le llevaba así comida que ellos comían sacos de naranjas todo eso le llevaba a los viejitos wow y toda la ropa de él se la lleve a los viejitos y yo le digo a la gente no es bueno pues si pero el gigante cuando estaba chiquito no me dejaba me dijo que le diera nada a nadie al menos ahorita de ella todavía la tiene la ropa y todas las cosas del taller ahí de mi tata pues todo se fue pues aparecía tiene muchas cosas también ahí en el trastero que tengo afuera así como gabinete tiene cosas todavía ahí tenía una mesa así como de donde una mesa grande donde tenía para hacer cosas así que que se iba a cortar que se iba a cortar un cierre o algo tenía para todos los aparatos para hacer todo eso la ramada la ramada de la casa ya usted la ramada que está en la casa las sombras esas las hizo mi esposo el cual que la mandó así él la hizo sabe lo único que le fueron y le hicieron él hizo los cortes y todo nomás la puros el soldador nomás le decía soldale aquí soldale allá soldale acá pero él él la hizo nomás con las puras indicaciones que le daba la ramada toda la ramada de afuera las ramadas de afuera de la casa por los techos de láminas todo eso y él hacía muchas cosas ¿oh sí? ¿y a Cupi? vamos te molesta ¿verdad? así es la cosa la mamá ¿qué tal madre? me dice mi mamá me dice no sacame la leche no no todo lo saco de todo lo agarro por mamá no es una mamá sacame la leche ¿qué anda? ahí está la azúcar ahí está la azúcar ¿me enchina esta cosa la mamá? no ¿qué es? ¿sabá? no ¿sabá? no ¿sabá? mira eché una varita y media de mantequilla ¿verdad? dos tazas de harina de esta sí sin pesar nada sí sin pesar nada dos cucharaditas y media de espagura ok y y nomás me falta la sal y el azúcar y la voy a amasar con leche ¿leche? ¿dónde está la ¿dónde está la con leche? hombre ahí en la bolsa y la sal la sal aquí tengo la 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 le voy a echar dos cucharaditas de le voy a echar que no es 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 no 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 bueno no te lo voy a hacer y le voy a echar un poquito de azúcar el doble de sal el doble que el de la sal le voy a echar estas aunque sean tan dulces ¿y cómo se comen estas? como dos cucharadas de soperas de azúcar y una cucharadita de sal de las de cafeceras ¿como qué? estas estas son para tomar comerse en el desayuno ok eso para el huevo para los huevos van a ser como biscuits si no se me hace agua no se me hace agua ya se hizo agua ya se hizo agua nunca te quedas es que aquí no es igual el material de allá ya tampoco como te quiso tomar poquillo de leche si le niegas si le niegas el agua va a ser muy seco si le niegas el agua no se seca no, está bien porque tampoco no debe de estar muy seca la masa porque tiene que estar suavecito dice Leti Galván mientras no queden como las galletas ¿cómo te quedan la mantequilla? ahorita lo único que le hice diferente es la mantequilla porque yo siempre las hago con manteca ¿necesitamos prender el horno ya o tiene que reposar? préndelo que repose un poquito ok mientras repose las hojas las saco las hojas las que? no, no ¿está salada? hojas no ¿está segura? porque se me hizo un chingo de sal es que yo no le atino pruébalo no le atino a lo poquito y yo puedo es que ya le poquito y no lo pruebas te quedó machada la boca nana pensé que se iba a limpiar ¿sabes lo que hizo? si que la lambio ¿no? mira le voy a llamar más más de esto porque le echó mucha que te he dicho échale más de todo nana échale más harina no es que la sal no la azúcar no la va a quitar los salados nana tú me dijiste que no sea amasada si pero nomás la voy a amasar así porque no se ve un poquito se van a quemar con tanta azúcar van a salir como galletas es que lo malo que yo no sé hacer las cosas con heridas pero me tienen que salir a cuando no dice que te pongo nerviosa te pongo nerviosa en la que voy a andar poniendo nervios a mi nada yo es que hace mucho que no hago esta clase de cosas pues por eso no quería grabar para ver si me salían bien para no volver a ser ridículo pero tú no me dejas que tiene tú echarle más mantequilla y todo no, no mantequilla tiene mucha y Melda González dice Brie aprovecha y aprende todo lo que pueda hacer tú hermosa nana eres muy bendecida nana entonces no va a aprender muy bien nana la masa ¿cómo dicen? al dente no sé es como una masa de galleta salió poquita salada bueno pero no me voy a hacer y se le mueve no me voy a hacer la voy a hacer y si me sale mal la voy a volver a hacer así lo hago yo así lo hago yo mira ya se blanquearon los fijones el caldo está blanco los fijones son viejos pero no viste que otros se veían más oscuros no se vieron tanto me diga que no les he echado agua no ya le hubiera echado agua yo como dos veces ya me los daño mamá me dijo que no se le echa tanta agua o sea yo siempre se le echa el agua que se le echa no se que esté echado y echado y echado no 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 se le echa el agua que se le echa tapado del piscito se pone muy quieto ah pues eso pasó pero ya se confusieron vanas estaban bien negros y el caldo bien negro es que el peje es que el peje se coja el peje que se le echa el peje se coja y esto que me dice es puro leche esto no es puro agua leche es agua mentira si es agua va a reposar esto va a reposar esto porque la leche está helada y le cae una poquita de la leche está helada la leche está helada la leche una poquita de agua se cae la leche helada que más el horno el horno pero no tiene que reposar más dos horas un ratito saludos no lo tenía estas no son de lavadura lo único que me puede hacer que me salgan son saladas ay no y me dijiste que no se apuñaba mucho que era como el biscuit pero no la apaneé mucho nomás la apuñada antes de terminarla de apuñada le eché el puñito de harina entonces que van a quedar bien saladas pero bien te dije le tenías que por eso quise hacer poquitas porque si me salen mal es que yo antes hacía muchas semitas me salían muy buenas nomás que yo las hacía con manteca y me salían muy piezas porque dicen que la manteca tiende a poner durada el pan o lo que hagas y como ¿cuántos grados será? ya te voy a dar un consejo cuando andes cocinando no dejes el saco aquí porque te lo van a ir a leer y de comida ya van como a tres veces que lo quitan ¿a cuántos grados, mamá? ah, no sé mamá, ¿a cuántos grados quieres tú? ¿y qué? el horno yo nomás lo pongo porque ella no sabe ¿cuál es? a doscientos a tres setenta y cinco porque es más ¿acuerdas que es más dura esa monta que esté bien caliente? traemos una cuatrocientos sí, yo creo que cuatrocientos porque la harina es más no es como la harina del pastel ok ¿quién es madre? a ver, pero mamá ¿cómo lo vas a hacer o qué? a ver a ver, ya está listo el chiquete ya lo estoy poniendo se va a hacer ahí está este está listo prendido aquí ¿cuál? este apágala pues ay no qué lindo a ver, te voy a dar un papel espera ¿quieres un papel o no? ah, sí, mira ¿qué pega esto? pues no, no ¿me da un papel? si me quieres poner yo le pongo manteca pero si ah, ponle manteca pero hay de pura de mejor mejor ponle este ¿estás hueco? ¡está hueco! no está grande además Porque aquí el tijero así lo puedes cortar. Ya las iba a dejar ahí encima. Nada, yo... ¿Quieres que te digan mis predicciones? Van a saber a galletas de mantequilla, pero... ¿Sin mantequilla? No sé si salado, pero... o sea, salado. No salado de más, sino... No, no viene a que salgan salado. Nana, yo pensé que las ermitas eran como... Eran de pan... De pan como Virginia. ¿Sabes cómo? Eso es lo que quiero que hagas. No, eso se llama parte vieja. Es el pan con levadura. Ese sí, ese no le... ¿No le sabes? Yo sí lo sé. Eso es lo que yo quería que hicieras. Pues sí, pero eso se hace con levadura, no con espadura. Sí. Estos son como los bisquetes. Ok. También, también me toca medio pichar este. ¿Y cómo queda la textura, nana? No sabe cómo me quedé este con la mantequilla. O la mantequilla es diferente. Yo esta primera vez que la hago con mantequilla. Sí. Pero va a quedar como pan o como tortilla o como galleta. se le está viendo el daño. Se le está viendo de mí. Se le está viendo de mí. No, no. A ver si, a ver cómo le salen los llamados. ¿Ocupas otra charola? No, porque es en tu cuarto lugar Ah, para otra, para hacer A ver, ¿qué dice? Isabel, ay, la nana Sí, va, perdón ¿Ve lo que dice? Hola, mi compren unos chalecos nuevos a tu abuela Ahora sale para la misma ropa Es que a ella le gusta su ropa Porque esta ropa me gusta, mi hijita Tengo mucha ropa, un día me voy a poner a medirme toda la ropa Sí, nana, ándale Pero no la traje toda, no, la dejé en la casa En la casa la otra vez me iba a poner a medírmela Sí, pero me da una hueva Se van a pegar todos los crepes ¿Por qué se van a pegar si no se van a despedir? Ah, pensé Este chaleco, mi gente, es el único que tengo Si quieres, mándame unos tres, me gustan blancos, negros y rojos Y rojos, no, grises No, no, grises Ahí está la pedrada De todos colores, porque me gustan los chalecos ¿Te gustan los chalecos? No, no sabía Te voy a comprar ¿Esa blusa? ¿De dónde la agarraste? Esta blusa me la diste Es que ahora se nomás quiere... Porque yo me vestía como mi hijita Ahora se nomás quiere, me va a tapar su espalda Sí A ver si me cae el dor para no ser más que una hoja No te van a caer Si me salen buenos, te voy a volver a hacer Ok Y con el desayuno la comemos Te voy a dar la receta cuando algo vuelvas a hacer Si esta no me sale en buena, te voy a dar la receta ¡Hola! ¡Andale! Aquí está la contestación Disertencia Pues sí Muy bien contestada mamá Van a decir que yo te dijera Que te digan Por si te dicen que traes el mismo chaleco Tú di que te manden No, fíjense que no Ya aprendí a contestar yo Ay, qué perra Vienen chalecada la nana Dice Rosa y Zavala No, tú estás chaleca ¿Quieres otra? No Si me van a caer Te está quedando muy bien Es que falta el espacio que falta aquí ¿Le ponemos otro papel? Ok Y esto lo puedes hacer ¿Estás haciendo ejercicio? No las queremos para... No las queremos para... ¿Para qué te lo damos por? Te va a ser emocionado Este me ha contado su pita ¿Te gustaba? Muy rico ¿Pero se come con el desayuno o cómo? A la hora que sea Ok No, ya estábamos corriendo en la cocina La volvamos Sí, me estábamos corriendo Ah, ok ¿Se acuerdan lo que se me da el pan? ¿Quién te enseñó ese pan, nana? ¿Tu suegra? Yo creo que sí Ahorita lo pongo hasta que esté caliente Sabe Sabe Voy a ver cuánto salieron de dos tazas Hace Dos Cuatro Seis Siete Ocho Ocho Nada Vamos a ver Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinto Tazas Eso lo puedes hacer para el estadio, uno si quiere comer, mira, los papas, así para la mitad no le ponen mantequillo, o Crisida Sánchez. ¿Por qué no lo puedes comer? Vino, porque tengo muchas manchas. Nada, nada, di la neta, ¿cómo tenía la cara antes? Toda manchada. Azul es el bebé. Manchada, roja, de todos colores tenía la mancha. Pero pálida a la misma vez, ¿verdad, nana? Me veía mal. ¿Cómo me decían en la televisión? No, porque hoy no. ¿Cómo me decían? Nana, ¿te acuerdas cuando iba el monstruo y yo y de repente me pegaba la loquera de irme? Y me iba. Pero era por lo mismo. Iba muy a gusto, estamos muy a gusto. Y lo dejo, no, no, es que yo no me voy a entrar. No, pero no. Este video se va a subir toda la mañana. Está muy bueno el video que vamos a subir, ¿eh? ¿A cuál? El que está grabando, tú, Jote. ¿El que conté toda la pistola? Sí. Va a estar suave este video. A ver si no la toman a mal, que nosotros estamos sacando nada. No, no. Esa es la pura verdad. La pura verdad dijo en el video. ¡Ay, santo! ¿Qué a gusto? Me está quedando dormido. ¿Eh? Me está quedando dormido. Duérmase. Aquí se quedan, hombre. ¿Qué? Y bien blandito se lo voy a traer la carne. Picadita así, con un chico de salsa de las dos. Ah, ok, sí. Aquí quiero un pico de gallo. O pura para que lo den. Salsa verde, salsatota. Ok. Mañana, güey, pues, entonces. Me amuré para que lo den. ¿Puedes hacer un poquito de tiempo? ¿Puedes hacer un poco de tiempo? No, ya no hay. ¿Si le echan qué? Pueyito, poquito, pero no pica de tiempo. Ok. ¿Está bueno? Para que sepa más bueno, porque si no, no se va a encantar. Ok. Quiero dos. ¿Dos? Sí. No, 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 no. ¿También vas a hacer las enchiladas sonorechas? Ya, vamos a hacer uno. ¿Uno? Para ellas. ¿De carnitas también? El colorito es muy de la carnita. No, 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 no. No, pero carnitas o no quieres, cuerito, nada. Cuerito también cuero poquito. Un poquito. Oye, pero quiero dos o menos colquillas. Ok. Me compras dos o menos colquillas. Ok. Ok. Está buena. Ah, sí lo puedes pedir con dos o menos tortillas. Sí. Me quedo. Es que me compras dos o menos las tortillas. ¿Dónde estás? Sí. Dos o menos tortillas. Ya, mira, mira. Está deliciosa. ¿Dónde? Sí, está muy buena. Ya me la comí y me la gusto yo. Es que es otro sabor, pues. Aunque hagamos lo mismo. Para empezar, yo no he hecho sour cream. Pero le he hecho un chingo de jugo de jalapeño que es la misma madre. ¿Y nada? Sí, pues es ácido. Así que es lo mismo, pero tiene sabor así. Yo no le he hecho nada de sal. No le he hecho nada de sal esta vez porque siempre se me sale. Exacto. Yo le dije a la Brianda, le he estado diciendo desde que se levantó que vaya y se haga un pelicío. Y el maricío también. O sea, yo creo que ella quiere que me la monta al pinche, al hombro y me la lleve a la fuego. ¿Cuánta va a poner uñas de pesicita? Uñas normales. A ver, tengo uñas bonitas, así que vean luce. Que les antojó, ¿verdad? Y luego en elote está luce. ¿Dónde está luce? Ahí pongo el pochito, allá en la esquina. El otro lado. Aquí está, aquí un taco de canita para mañana. ¿Cómo? Taco de canita con tortillas, ahí refíes a la botota. ¿No le va a gustar a mi nana eso? Sí, le va a gustar. ¿Y qué sabes? Ella tiene que decir la mañana. ¿Este es un loco? Sí. Va a decir, le falta sal, le falta sabor. No le hago a la nino, dos cartas, se compone. No, está hablando de la pavo. Oye, tengo que darle a la pavo que se mete la carne que tengo en la olla porque se me para perder. No se ha acaso de carne. Y la de que en la olla hay. Queda bueno. Deja lavándome el taco más tío. Sí. Estaba bien bueno en caldo, bueno mames. ¿Me dejamos puera? No. Se acabó. Hay puro caldo con arroz, pero no hay pollo. No hay más caldo, pero tú tienes la semilla. ¿Quieres ya? Sí. ¿Cómo haces? Se está ganando en el arroz. Se está en equipazo con el Pepe. Ah, Pepe. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba, mamá? El que vendía comida, Pepín. El Pepe. Se murió. Ah, sí, sí, no lo murió. Acordó. No. Lavaste los restos al revés que yo. Es lo que estaba viendo porque aquí, aquí no se ve. Ahí no se va, pues. No, pero le quité toda la comida. Porque vi que no tenía ahí con el problema. Le saqué toda la comida. Alcanzo, perfecto. Luego voy a ir a Martín, a ver. No, no. ¿Dónde está? ¿Viste que siga lavando el papel? Sí, mamá. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. ¿Viste que siga lavando el papel? ¿Qué? Este cartel, ¿por qué no tienes aquí? Porque estaba en el horno, ahorita lo hago. Así lo hago yo también. Cuando está con las cosas del horno. Dice Blanca Estela Batre de Ortega, me encanta ver a la nana feliz. Ahí con ustedes tiene otro semblante. Saludos a Panchita y para todos ustedes. Desde San Luis Potosíme. Saludos a mi reina. Estoy a gusto, mija. Estoy muy a gusto. En todas partes estoy a gusto. Ya les dije que en todas partes estás a gusto. ¿Y esos tus pantalones todos los hiciste así? ¿Mamá? Yo los conmigo porque como ya estaban deshilados. Es la moda que le impone ella. ¿Vean? ¿El tarombolo? ¿Por qué hiciste esto? Me da la gana. ¿Qué me da la gana? No, no me da la gana. No, no, no. Ya en la cama ya, bebé. No, no. No, no. No, no. En la mañana que se conecte mi mamá. Sí, en la mañana cuando se lo ponen los taquitos de carmita. Ay, me vemos mañana con el trabajo de Dios. Bye, bye. Como buena chaborruca. ¿Por qué te lo dije estúpida? Como buena chaborruca. Despídanse de ustedes mismos ahí. Díganle hi en vivo. Bye. Ok, pues, nos vemos. Bye. ¿Qué ocurre sin tristeza? ¿Y por qué te puso esa ropa, Dani? Porque se mueve, ma. La ropa se hace fea cuando duermos con ella. Es lo que digo. Te ve muy bonito este pantalón. ¿Qué cuerpazo tiene la sushi, mamá? Ya está, madre. No. No. ¿Qué es? No sé, pero es nuevo eso. ¿Qué hizo? No murió. No murió. Ay, perdón. La neta que... ¿Quieres? Ya lo puse aquí, mamá. Siempre es un ex. Sí. ¿Me ha costado que se va? Ya. A ver, 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 a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?